Gracias por acompañarnos nuevamente a otro episodio más del B-Blog Contenedor de Negocios. Soy Andrea Vides del Departamento de Comunicación de AGExport y como siempre les traemos temas de tendencia y también temas que tienen que ver con las exportaciones y el comercio internacional. Para ello les presento a Yolanda Mayor. A Yolanda, bienvenida. Gracias, André. Gracias, gracias a todos. Ella es gerente de sostenibilidad de AGExport, ya muchos la conocen también y con una trayectoria también en temas de economía, comercio y demás, no solamente de Guatemala, sino también a nivel centroamericano. Así que, bienvenida, Yolanda. Muchas gracias, André. Yolanda, hay un tema que está surgiendo últimamente y que está generando como mucho escepticismo, incluso también curiosidad y demás, y es el tema del Pacto Verde Europeo. Así que, Yolanda, ¿podría explicarnos en qué consiste este Pacto Verde y cuáles son sus principales objetivos? Bueno, gracias de nuevo por invitarme a este espacio. A ver, el Pacto Verde es una estrategia de desarrollo que lanzó la Unión Europea para su propia región en el año 2019. La idea era convertirse en la primera región carbono neutral para el año 2050. Y es esta estrategia para abordar todos los temas ambientales y de cambio climático para los países de la Unión Europea. Tiene varios pilares, ¿verdad? Incluso tiene algunos pilares en temas de gobernabilidad y ética. Pero generalmente, digamos, los objetivos que persigue, además de la neutralidad climática que le mencionaba, que neutralidad climática quiere decir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero. Y también transformar el sistema energético para que sea más limpio y también para que sea más eficiente. Otro de los temas que percibe es fomentar el reciclaje y la reutilización de productos para reducir los residuos en todos los países de la Unión Europea, lo que se llama como economía circular. Otro de los pilares que persigue también es la conservación de la biodiversidad. Y esto es la protección y restauración de los ecosistemas y la biodiversidad en toda la Unión Europea. Pero ya vamos a ver después que esto también tiene algunos impactos en el resto del mundo. También está fomentando la agricultura sostenible en la Unión Europea y esto es la reducción del uso de químicos, como son los pesticidas y los plaguicidas, hacia sistemas más ecológicos. Tiene también el tema de movilidad sostenible. Y esto es el fomentar, digamos, la reducción de emisiones, de gases de efecto invernadero que produce el transporte y moverse hacia sistemas de transporte más limpios, como son los vehículos eléctricos o otros vehículos bajos en emisiones. La eficiencia energética y la renovación de edificios también es uno de los pilares de este Pacto Verde, tratando de poner estándares de construcción que permitan aprovechar más la luz solar, disminuir la utilización de sistemas de calefacción o de refrigeración, etc. Reducción de contaminantes y aquí estamos hablando de contaminación del agua o del aire. Y finalmente, digamos, promover en todo esto la industria sostenible en la Unión Europea, promoviendo la modernización de sus industrias hacia la sostenibilidad y la competitividad. Es decir, es como la Unión Europea aborda todos estos temas para lograr su gran objetivo de convertirse en una región neutral, cero, ¿verdad? Carbono neutral en el 2050. Sería la primera en el mundo, ¿verdad? Es bien completa porque abarca, pues, muchas... Muy amplia. Muchos factores, muchos sectores. Efectivamente. Y se escucha que es como la Unión Europea es del otro lado del mundo, no nos va a afectar. Pero, ¿cuál es el impacto que tiene el Pacto Verde en Guatemala? A ver, yo empezaría no solo en Guatemala, sino en el comercio global, Andrea. Aquí estamos hablando de que este Pacto Verde no solo va a afectar a las empresas europeas, sino que también a las cadenas de suministro de estas empresas europeas. Y también a las empresas exportadoras del mundo hacia la Unión Europea. Veamos un poquito los pilares relacionados a los temas que usted me pregunta. Neutralidad climática. Bueno, la Unión Europea ahorita está impulsando la implementación de impuestos sobre el carbono en fronteras de la Unión Europea con un mecanismo que se llama el CIVAM, que es un mecanismo para grandes industrias emisoras que quieren emisoras de gases de efecto invernadero, que quieren exportar a la Unión Europea, les pone un impuesto. ¿Por qué ellos dicen? Si yo estoy poniéndole unas exigencias altas a mis industrias, sería un comercio desleal si vienen otros productos de las mismas industrias que compiten y no cumplen con estas emisiones. Entonces, estas industrias, por ejemplo, el aluminio, el cemento, me van a tener que demostrar a mí que han mitigado sus gases de efecto invernadero al igual que lo hacen mis industrias y de lo contrario, van a tener que pagar un impuesto de exportación para entrar al mercado de la Unión Europea. También en los temas de economía circular, ellos están buscando, como les mencioné, fomentar la reciclabilidad de los productos. Entonces, están estableciendo estándares altos para los productos importados en temas de circularidad, reparabilidad y reciclabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que una industria, por ejemplo, agrícola, que exporta a la Unión Europea en unos pequeños contenedores que van a ponerse en un supermercado, estos contenedores de los supermercados pues van a tener que cumplir ciertos estándares de reciclabilidad. Pero también interesante porque ellos están prohibiendo algunos usos de algunos plásticos. Por ejemplo, los botecitos de shampoo que se ponen en los hoteles, eso, según un reglamento que se está discutiendo, ya no se van a poder utilizar. Entonces, sí hay, digamos, algunos temas que se van a tener que adaptar para poder entrar ahí. Hay oportunidades, no solo amenazas, y creo que las oportunidades las toco después, pero, por ejemplo, en los temas de biodiversidad y agricultura sostenible, ellos están poniendo regulaciones más estrictas para productos agrícolas importados a fin de que cumplan o aseguren que cumplen los mismos estándares de agricultura sostenible en la Unión Europea. Entonces, y aquí estamos hablando, por ejemplo, en temas de uso de platicidas, uso de pesticidas, los límites máximos de residuos son mucho más estrictos, y si usted quiere entrar a la Unión Europea, va a tener que cumplir esos estándares. ¿Verdad? Prevención y control de la contaminación, igualmente, los exportadores que usan procesos de producción contaminantes tendrán que adaptarse a estos estándares que la Unión Europea está, digamos, imponiéndole a sus industrias, pero también hay otras regulaciones que se van a poner a las empresas europeas, pero se obligan a aplicarlas a las cadenas de suministro. Y ahí es donde nosotros estamos como parte de las cadenas de suministro. En resumen, digamos, el impacto que puede tener esto en el comercio global está en términos de competitividad, ¿verdad? Las empresas van a enfrentar posiblemente mayores costos de adaptación, pero también va a tener un impacto de oportunidades de mercado porque las empresas que logren adaptarse van a tener muchas más oportunidades de vender a ese mercado que es tan grande, digamos, y tan apetecido. Y finalmente, un impacto interesante es la estandarización a nivel global. La Unión Europea se considera un líder en estos temas y algunos países como el mercado estadounidense ya lo están siguiendo. Entonces, tarde o temprano, es un líder que está jalando hacia estos temas de sostenibilidad y posiblemente pues la adaptación más rápida nos va a permitir no solo aprovechar el mercado estadounidense, sino estar preparados para cuando Estados Unidos, por ejemplo, tome algunos de estos estándares y nosotros estemos listos. Exactamente. Yolanda, escuchando estos pilares que conlleva el pacto, o que, mejor dicho, que integran el pacto verde, nos damos cuenta que cuando hablamos de sostenibilidad o temas relacionados con el pacto verde, o sea, la palabra verde, solo hablamos o se relaciona con temas de reciclaje, pero no, va más allá. Usted decía temas de competitividad, temas de cadenas de suministro y demás. y es, o sea, es una situación, digamos que suena complicada, pero que es momento para que las empresas guatemaltecas se vayan preparando y que se den cuenta también, verdad, de que esos pequeños cambios son los que los van a hacer más competitivos. Es correcto. Este pacto verde, ¿qué impacto va a tener en las empresas guatemaltecas que desean exportar hacia la Unión Europea? Pues bien, vamos a tener que adaptarnos a los estándares, como decía anteriormente, pero voy a dar un ejemplo específico que es un ejemplo que está ya para aplicarse a partir del otro año algunos productos que nosotros exportamos a la Unión Europea. O sea, estamos hablando del 2025. Sí, del 2025. Muy bien. A ver, el reglamento para prohibir la introducción de productos que deforesten. ¿Qué es esto? A partir del año 2025, siete productos que contemple este reglamento que ya es ley en la Unión Europea van a tener que demostrar tres condiciones. El importador va a tener que demostrar tres condiciones para comprar esos siete productos. Primero, que son productos que no hayan sido producidos en su país de origen a costa de bosque, que hayan deforestado el bosque del 2020 para acá. El segundo requisito es que estos productos cumplan con la legalidad del país. Es decir, sean productos que han cumplido todas las leyes ambientales, laborales, ¿verdad? Y de otro tipo de derechos humanos y más en el país de origen. Y el tercer requisito para el importador es que firme una declaración de debida diligencia. ¿Y esto qué quiere decir? que como importador yo me he asegurado que el producto que estoy importando a la Unión Europea ha cumplido estas dos condiciones anteriores. Esto, los siete productos, digamos, son, a ver si lo recuerdo, los siete, pero los más importantes para Guatemala es madera, café, aceite de palma, ¿verdad? Cacao. Y también hay otros productos que no exportamos, pero son productos como aceite perdón, productos provenientes de la soya y el ganado, ¿verdad? Entonces, estos siete productos y sus derivados, porque si nosotros, por ejemplo, exportamos revistas a la Unión Europea, también le aplica porque la revista tiene un componente asociado a la madera. O si, por ejemplo, chocolates, ¿verdad? por el papel, o chocolates, pues tiene un componente grande en función del cacao. Entonces, ¿cómo va a implicar o afectar el comercio? Pues si nosotros no logramos cumplir esas dos condiciones, entonces no vamos a poder entrar a la Unión Europea. Y ahí hay todo un tema, digamos, de cumplimiento de procedimientos, como por ejemplo, el café, los exportadores de café van a tener que ver trazabilidad de dónde viene ese café y las fincas en las que se produce tienen que estar georreferenciadas con un satélite delimitadas y esto se compara con una plataforma satelitar que demuestra que esta finca en el año 2020 no botó bosque para adelante, no botó bosque para la producción. Y cosas de estas, digamos, que si bien es cierto van a ser un poco complicadas, creo que tenemos algunas ventajas en relación a otros países. Por ejemplo, en el tema de palma, la palma que nosotros exportamos al mundo, ¿verdad? es una palma que cumple altos estándares de sostenibilidad y no así otros productores de palma en el mundo, en otros países que no quisiera pues mencionar, pero en el África, en el Asia, ¿verdad? Que sí han deforestado y que no necesariamente tienen estos altos estándares de sostenibilidad y ahí es donde nosotros nos metemos con una ventaja. O nuestro café, Andri, al final lo que quiere esta legislación es asegurar que los bosques se hayan mantenido y que los productores no estén deforestando, ¿verdad? Nosotros en Guatemala amamos los bosques y sabemos la importancia, pero además el café guatemalteco se produce en sistemas agroforestales, es decir, necesita los árboles y eso nuevamente nos da una ventaja al igual que el cacao. Entonces, si bien es cierto son requisitos altos, también son requisitos que si nosotros logramos ponernos las pilas digamos y cumplir, aprovechamos oportunidades que otros quizás o no los han visto o no van a poder adaptarse. Adaptación y oportunidades, me gustan esas dos palabras. Y hablando de oportunidades, Yolanda, pues a ustedes les vamos a invitar a que nos escuchen en el siguiente bloque para conocer, valga la redundancia, las oportunidades que ofrece el Pacto Verde para Guatemala y específicamente para las exportaciones. Así que sigan con nosotros. Muchas gracias. Para preservar, mantener y mejorar el capital natural, proteger la salud y bienestar de los ciudadanos frente a riesgos y efectos medioambientales, la Unión Europea lanzó en el 2019 el Pacto Verde Europeo. Esta iniciativa tiene como fin que la Unión Europea se convierta en el primer continente climáticamente neutral al 2050. Como pilar contiene metas y compromisos que sin duda inciden en el comercio global. Gracias por acompañarnos para conocer más sobre el Pacto Verde Europeo. Para ello me acompaña Yolanda Mayora, gerente de sostenibilidad de AGEX, porque nos ha dado detalles al respecto sobre en qué consiste este pacto, cuáles son esos desafíos que tienen que superar las empresas y que también los pilares que integran el mismo. Yolanda, ¿qué desafíos específicamente enfrentan las empresas guatemaltecas para cumplir estas exigencias del Pacto Verde? Yo creo que como decíamos anteriormente, uno de los principales desafíos es adaptarse a sus procesos para cumplir los estándares. ¿Verdad? Estándares ambientales, estándares sociales, estándares éticos, ¿verdad? Que muchas veces eso les va a implicar algún tipo de inversión e incremento de costos. Entonces, ese es uno de los principales desafíos. Segundo, es entender, digamos, que las grandes transnacionales, y es bien interesante, voy a hablar no solo de Europa, sino de las tendencias de sostenibilidad, las grandes empresas transnacionales, a partir, digamos, de los requisitos en sus casas matrices en Europa, por ejemplo. Entonces, también están exigiendo a los proveedores el cumplimiento de estos estándares. Pero no solo, digamos, el cumplimiento, sino que ellos también están utilizando sistemas de trazabilidad en toda su cadena de suministro que le garantice que sus cadenas son sostenibles. Y esto va a implicar, por ejemplo, la inversión en sistemas de trazabilidad o bien en mecanismos de transparencia y rendición de cuentas como reportes de sostenibilidad, etcétera. Es decir, un proveedor, si yo le digo, mire, yo soy bien sostenible y yo utilicé, digamos, un material, esta pintura no le va a dañar a su cliente, ¿verdad? Su salud no me va a creer si yo le digo, esto, yo utilicé esta pintura y aquí está el certificado de la pintura, ahí sí, ¿verdad? Entonces, posiblemente, usted va a tener que invertir en sistemas de transparencia y trazabilidad de la cadena. Otro tema interesante puede ser un desafío es el rediseño de los productos para que estos productos desde su inicio sean diseñados para ser más duraderos, reciclables o reutilizables, porque como esa es la tendencia, ¿verdad?, del mercado en Europa, posiblemente va a implicar un desafío a la empresa guatemalteca que quiera entrar. Un ejemplo de una empresa, por ejemplo, que quiera exportar textiles a la Unión Europea. Para cumplir con las exigencias del Pacto Verde, pues va a tener que posiblemente cambiar a proveedores de materias primas que sean sostenibles o implementar tecnologías de producción que reduzcan consumo de agua y energía, ¿verdad?, en su planta de producción o tener certificaciones de sostenibilidad, que es otro tema que no es fácil, pero no solo no es fácil, sino que también es costoso y asegurarse que sus procesos, por ejemplo, de teñido y acabado, no utilicen productos químicos que estén prohibidos en ese mercado. Entonces, yo no quiero que suene y que cerremos esta conversación con que mejor me voy a otro mercado. Primero, porque esta es una tendencia mundial y si usted se va de este mercado en el otro se lo van a pedir. Pero segundo, porque estos desafíos pueden presentar oportunidades importantes para las empresas. ¿Oportunidades para qué? Para innovar, para mejorar su eficiencia en la producción y también para abrir nuevas oportunidades de productos que los consumidores están exigiendo. Sí, o sea, Yolanda abordaba un tema que era inversión en el caso de certificaciones, pero es no solamente para invertir, digamos, para solo exportar en la Unión Europea, sino de verdad las certificaciones les abre un mundo de oportunidades en otros mercados y también algo que decía Yolanda, o sea, ok, no exportamos a Europa porque no cumplimos con esta situación, pero los demás mercados igual lo van a exigir, no pueden esconderse, o sea, si usted quiere exportar tiene que cumplir con estos requisitos, pero también, pues, instituciones como Agexport le pueden asesorar también para el cumplimiento de lo mismo. Y seguro que las están cumpliendo. Muchas veces ya estamos cumpliendo algunos de los exigencias y lo que tal vez hace falta es demostrar que lo estamos cumpliendo, ordenarlo en una estrategia que él venda, digamos, el tema que estamos implementando y en el tema de certificaciones y todo lo que estamos hablando, si esto, fíjese bien, si esto no le representa a la empresa rentabilidad, no lo haga, ¿verdad? Es decir, usted no va a tener una certificación, que pague una certificación si su cliente no le compra el producto al precio que incluye el costo de la certificación, pero sí hay mercados que sí lo están pagando y entonces ahí está el truco, ¿verdad? De dónde identificar estos nichos y aquí aprovecho para hacer también un comercial anuncio que ustedes creo que ya tuvieron a Jacobo Peters aquí hablando de estos temas. En Ajexport tenemos ya identificado grandes oportunidades para este tipo de productos a partir de mercados sostenibles. Sí, sin duda alguna. Yolanda, ¿por qué es fundamental que las empresas guatemaltecas estén alineadas a estas políticas? O se escucha la palabra muy duro como políticas, pero a estos requerimientos, por así decirlo, ¿qué tiene la Unión Europea? A ver, yo diría que no es que se alineen a la Unión Europea, ¿verdad? Sino que se alineen a las tendencias globales de sostenibilidad en los mercados. Yo diría que en los últimos 20 años ha habido un cambio radical, digamos, en la concepción de comercio y los temas ambientales, los temas sociales ya los atributos, ¿verdad? Ambientales y sociales ya están incorporados en las exigencias del comercio. Entonces, yo diría cuatro cosas importantes porque es importante que se alineen. Primero, para mantener mercados o para expandir su acceso a nuevos mercados, porque los mercados lo están exigiendo. Segundo, para mejorar su competitividad. Lo que decía antes, los temas de sostenibilidad, eficiencia energética, ahorro de insumos, etcétera, le pueden representar rentabilidad y competitividad a la empresa. Tercero, reducción de costos, ¿verdad? Fortalecimiento de, digamos, de sus esquemas productivos. Y otro último punto que es bien importante es fortalecimiento de su reputación y de su marca, ¿verdad? Porque si usted, digamos, tiene todos estos atributos bien afianzados, en esta época tan complicada de fake news y todas estas cosas, usted puede tener un respaldo de decir, esa noticia es falsa, aquí está, yo compruebo que no he contaminado un río, yo compruebo que he respetado que se dio al consumidor, yo compruebo que no tengo práctica de trabajo infantil en mi producción, en fin, esto es bien relevante en este mercado, digamos, en estas nuevas condiciones de mercado globalizado actual, así que eso le diría que son las ventajas de alinearse a las políticas de sostenibilidad y obviamente si usted es una empresa que está exportando al mercado europeo o que tiene posibilidad de entrar al mercado europeo es fundamental, es decir, no es, digamos, opcional, sino que es obligatorio si usted quiere permanecer en el mercado. Sí, digamos, hay que prepararse para ser exportadores pero también a Export le acompaña para que ustedes puedan exportar de una forma pues que no lo sientan como tan complicado como suena. Sin duda el Pacto Verde está presentando retos que usted nos ha explicado y demás pero también abre puertas, abre nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible y específicamente para las exportaciones y específicamente los exportadores de Guatemala. Yolanda, para las empresas que desean conocer más respecto al Pacto Verde como deben prepararse que digamos como usted decía y hay empresas que ya cumplen muchos requisitos pero que tal vez por alguna cuestión de administración no se han dado cuenta no se han percatado que ya tienen como tal vez ya incluso cumplen el 100% de todos los requisitos solamente es como ese miedo de decir no, no quiero, no me quiero meter como a problemas, ¿no? Pero Yolanda, ¿en dónde pueden ellos abocarse las empresas que estén interesadas en conocer más sobre estos requisitos y demás para pues darse cuenta que sí cumplen con el Pacto Verde? Ok, mire, estamos haciendo varios instrumentos, ¿verdad? Primero, en el apartado de Brain que tenemos aquí en AXXPORT, usted se mete a Brain y le va a desplegar un apartado de sostenibilidad. Ahí usted se mete y ahí usted puede encontrar dónde están las regulaciones, conceptos de sostenibilidad porque a veces me dicen a mí derechos humanos y uno dice ¿y qué tiene que ver los derechos humanos? Si usted se mete, ve, ah bueno, es cumplimiento digamos de leyes laborales, seguridad industrial, garantizar la salud de sus colaboradores, cosa que usted seguro está haciendo. Entonces, en ese apartado no solo hay términos y conceptos del Acuerdo de París, ¿qué es el Acuerdo de París? Ahí se lo estamos explicando de una forma sencilla pero también están las regulaciones y las leyes y por otro lado a través de la gerencia Sandre estamos siempre promoviendo que los sectores asistan a conferencias, tenemos muchas conferencias que se dan a lo largo del año donde también se abarcan estos temas y también tenemos un proyecto para, en este año, para pequeñas empresas de mujeres que también pueden aprovechar la oportunidad donde se les hace un autodiagnóstico de sostenibilidad, ¿verdad? Sí, y se les da también, se les va a dar asistencia técnica para que ellos puedan adaptarse. Esto, este proyectito es específico para mujeres porque es una donación de fondos del Departamento de Estado y ellos exigían que fuera para mujeres pero el diagnóstico va a quedar aquí en la Hengsport, ¿verdad? a partir posiblemente del mes de julio va a estar a disposición de todos para que uno por lo menos se empiece a medir, ¿verdad? A ver, ¿cómo yo estoy en temas ambientales? ¿Cómo yo estoy en temas éticos de políticas éticas en mi empresa? Como un checklist para que diga, ay, yo tengo que trabajar quizás aquí en desperdicio de materiales, quizás no estoy siendo tan eficiente en los desperdicios de materiales o tal vez el tema de empaques, ¿verdad? Aquí en el tema o de logística, de distribución, en fin, hay ciertas cosas y como dije al final, esto no es una oportunidad para verlo como una obligación, esto es una oportunidad para mejorar la eficiencia y la competitividad de la empresa a partir de todos estos temas, ¿verdad? A veces, digamos, el activo más importante para una empresa es la reputación, ¿verdad? Y todos sabemos que un tuit en estos dorados tiempos nos puede votar un tema como es mi marca que he cuidado durante mucho tiempo. Este tema les puede ayudar a blindarse, ¿verdad? Y a que sus clientes también puedan ser fieles a su marca y generar fidelidad de marca a partir de identificarse con los mismos valores de la empresa. Eso están buscando también los clientes, ¿verdad? Que sean empresas éticas, yo no voy a comprarme una empresa que aunque esté, digamos, que no sea una empresa ética o no le voy a comprar a una empresa que sea que está contaminando ríos. ¿Me explico? Estos temas al final son temas que se alinean con los valores de mi cliente y eso le da una gran competitividad a su producto. Muchas gracias, Yolanda. Pues sin duda el Pacto Verde es mucho más que una iniciativa ambiental, ya lo hemos escuchado, es una oportunidad para transformar el comercio exterior hacia un modelo más sostenible y resiliente. Yolanda, le agradecemos por compartir estos conocimientos y darnos como de una forma muy práctica y amena en qué consiste el Pacto Verde, algo que se escucha como complicado, pero escuchar a Yolanda ya es como más liviano. Es complicado pero cumplible y hay oportunidades. Complicado pero cumplible, cumplible, así que ese va a ser nuestro eslogan de este episodio, le agradecemos Yolanda por el tiempo que nos ha dado y a ustedes gracias por estar en sintonía y por escucharnos en un episodio más del V-Blog Contenedor de Negocios. Nos vemos en una próxima. El Contenedor de Negocios Llevamos la comunicación a un nuevo formato. Le invitamos a escuchar ideas, inspiración e información en el nuevo podcast. Un producto más del clúster informativo de Ajexport, el cual está integrado por Ajexport Hoy y sus revistas Data Export y Guatemala Beyond Expectations.